Abrígales el corazón, en la calle también hace frío, es la campaña que busca sensibilizar a las autoridades y población sobre los riesgos que corren los indigentes que deambulan en las calles de Piura. Esta iniciativa la realiza el equipo jurídico humanístico, organización sin fines de lucro. Es muy alto el número de indigentes y niños trabajadores en nuestra ciudad. Entonces vimos en qué condiciones se encontraban de protección estas personas y vemos que lamentablemente no hay instituciones que se encarguen de ellos de manera integral, es decir, que los acojan, que vean su recuperación psicológica y peor, no hay un ámbito legal que los ampare. Y entonces es que ahí se nos ocurrió el proyecto que estamos realizando ahora, esta campaña que se llama Abrígales el corazón, en la calle también hace frío. No con un afán de querer solucionar las cosas porque somos conscientes de que con una campaña no lo vamos a hacer, pero queremos llamar la atención de la gente, de las instituciones públicas, de las autoridades, de la sociedad civil y de la empresa privada. Daniel León Estrada, presidente del equipo jurídico humanístico, señala que esta campaña no consiste solo en la entrega de víveres o ropa, sino también pretende identificarse con ellos y demostrarles un trato más humano. Esta campaña consiste en que el día 13 de septiembre vamos a salir los miembros del equipo jurídico humanístico, vamos a salir a las calles y a las personas indigentes, a las personas que están deambulando por la calle o trabajan en la calle y niños trabajadores, les vamos a brindar almuerzo por ese día, les vamos a llevar prendas abrigadoras para el frío, pero hay una cuestión mucho más importante, que es que vamos a tener una conversación, los miembros, con estas personas, que se sientan de que hay gente que sí se preocupa por ellos. Y esto lo queremos tener como muestra para decirle, llevarle a las autoridades y decirle, miren, esta gente también existe. Quienes deseen unirse a esta campaña pueden contactarse a la cuenta de Facebook del equipo jurídico o al teléfono 969669296 que aparece en pantalla. Tú puedes ser parte de esta iniciativa que pretende rescatar a esas personas olvidadas por la sociedad. A quienes quieran unirse, quieran apoyar esta noble causa, vamos a estar acopiando lo que es ropa nueva o ropa usada, pero en buenas condiciones, la vamos a estar acopiando el día sábado 6 de septiembre, acuérdense, sábado 6 de septiembre, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, vamos a estar en la oficina nuestra que queda en calle Moquegua, 178 interior B, calle Moquegua, 178 interior B. Una referencia, queda terminando el Parque Tres Culturas al costado del Colegio de la Pontificia que queda por la Corte Superior de Justicia. Entonces, si tú quieres unirte, yo sé que sí, quieres unirte, entonces no te olvides de llevar tu colaboración que puede, como ya te dije, puede ser consistente en ropa usada, en buenas condiciones, ropa nueva para niños y adultos y lo que son víveres y alimentos que vamos a llevar a estas personas.